Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán González Ávila. Estoy muy agradecido con la Fundación Vivir y Aprender con Amor por esta oportunidad que nos ha dado y hacer parte de este gran proyecto de formación en la parte artística. Me siento motivado porque los talleres que se han venido desarrollando lo hacen de manera objetiva, particularmente el taller del día de hoy que hablaba de la estructura de la canción vallenata tradicional, fue algo que se hizo fácil de entender porque el tallerista que exponía las ideas las aterrizaba en el contexto nuestro con ejemplos concretos y eso permite dinamizar la conferencia y a la vez a nosotros apropiarnos de mejor manera del mensaje. Quiero decirles que la idea es continuar así y que el aprendizaje sigue fluyendo a través de este gran proyecto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Martín de la Cruz, desde acá de Zapallán. Me parece excelente, muy excelente, muy gratificante el tema del día de hoy. Gracias al maestro Adalín Aldana, a Jacobo Solano, a Nora y todo el equipo de trabajo de Funyam y a todos los compañeros. Excelente trabajo, excelente taller, el cual nutre nuestros conocimientos a través de la música vallenata y su género. Me parece muy interesante todos los temas que se trataron y eso nos ayuda a fortalecernos más como compositores, como gestores culturales a través de estos talleres. Muchas gracias Funyam, muchas gracias a todos. Bendiciones. La música es un conjunto de sonidos sucesivos que al combinarse se pueden cantar y dentro de estos cantos encontramos el vallenato tradicional que está compuesto de elementos textuales, elementos musicales y elementos rítmicos. Una buena canción vallenata con buena letra y buen ritmo es agradable para los oídos y es fácil de recordar. Esto lo entendimos gracias a este taller guiado por el maestro Aladín Aldana. Hola, muy buenas tardes. Quiero darle al señor Adalín las gracias por el evento del diplomado, el cual la estructura y la forma explicativa está muy buena, muy entendible todo el proceso de lo que es la composición vallenata en su estructura. Gracias a cada uno de los miembros organizadores sobre este tema, el cual ha sido enriquecedor para mí como persona que soy gestor cultural y vengo creyendo en la composición vallenata auténtica, autóctona, el cual es algo significativo para nosotros, el pueblo magdalenense, donde nació por primera vez la música vallenata.